Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!